la obsesión de petro de lograr su cometido petro podría llevar a colombia a cambiar su modelo de estado de un mercado de libre competencia a uno más estatizado con menos libertad de elegir y en el cual servicios esenciales como la salud y la energía se convertirían en monopolio del gobierno de turno editorial el colombiano con el paso de los días y en la medida que parece sentir más el sol a sus espaldas el presidente gustavo petro muestra una mayor inclinación a lanzar fuertes intentones para concentrar la prestación de ciertos servicios esenciales en el estado muy al principio de su gobierno anunció que quería que el estado manejara los recursos de la salud cerca de 70 billones al año para lo cual presentó la reforma que aún hoy se debate en el congreso al mismo tiempo propuso en su reforma pensional que el estado manejara los recursos que los colombianos tienen en fondos privados si bien ese punto está casi derrotado en la reforma que hace trámite en el congreso de revivir y aprobarse implicaría el traslado de 380 millones a colpensiones pero eso no ha sido todo hace poco menos de un año petro lanzó otra tanda expidió un decreto que le daba permiso para asumir las funciones de la creg comisión de regulación y energía y gas así esperaba tener el poder para bajar las tarifas de servicios públicos al parecer sin consideración alguna por el diseño institucional del sistema eléctrico que tantos beneficios le ha traído al país el consejo estado reaccionó con prontitud y suspendió la aplicación del decreto por ir en contra de la constitución y la ley y ahora petro ha subido sus apuestas a finales de 2023 no quiso firmar el decreto de liquidación del presupuesto porque le pareció que si no firmaba tal como estaba destinando recursos para cerca de 60 horas de infraestructura a lo largo y ancho el país que ya están comprometidas no le va a quedar suficiente plata para el destinarla a su antojo sus dos ministros y amigos de muchos años atrás de hacienda ricardo bonilla y el transporte guindon camargo le rogaron insistieron que no firmarlo sería ir contra la constitución pero petro se mantuvo en su empeño al punto que le costó la cabeza al director de planeación jorge iván gonzález sólo hasta hace poco algo hizo que petro diera su brazo a torcer y firmó un decreto de hierros corrigiendo su y vida pero el presidente no se da por vencido y ahora publicó para comentarios un decreto que le da nuevas facultades tendrá la última palabra en materia de autorización de vigencias futuras la reprogramación de las mismas y traslados presupuestales es decir un decreto que le permite hacer lo que no pudo esta vez el decreto firmado aún no ha sido publicado y lo más reciente que propuso que una reforma la ley de servicios públicos otra vez buscando sacar de taquito a la comisión de técnicos que creó la constitución de 1991 cree para él decidir a su antojo sobre las tarifas y caminar hacia una mayor estatización del sector por supuesto que será bueno tener tarifas más bajas pero si no se hace como debe ser podemos quedar en el peor de los mundos sin luz y con tarifas altas es decir el gusto por estatizar deja de ser un caso peculiar en el gobierno petro para convertirse en una constante de lograr su cometido petro podría llevar a colombia a cambiar su modelo de estado de un mercado de libre competencia a uno más estatizado con menos libertad de elegir y en el cual servicios esenciales como la salud y la energía se convertirían en monopolio del gobierno de turno porque petro hace esto que lo mueve que busca hay varias posibles interpretaciones una de ellas es que gustavo petro se ha quedado pegado en teorías ya anacrónicas de los libros que tal vez leyó y releyó en su juventud que estaban de moda en los años 60 y 70 si nos atenemos al propósito central del comunismo que era o es reemplazar la propiedad privada por la propiedad pública y darle paso al control comunitario de los medios de producción pues se podría pensar que petro está intentando caminar en esa dirección lo que resulta lamentable es que el presidente colombia no se haya dado cuenta de que la historia ella se encargó de demostrar que no tenía razón varias de esas teorías que no haya tomado nota por citar un solo ejemplo de esa época de la gran lección que dieron para la historia las dos alemanias mientras la alemania occidental en la cual reinaba la democracia y el libre mercado prosperaba y se convertía en potencia la alemania comunista se convertía en una cárcel gris de la que muchos querían huir cabe recordar que en su visita a alemania petro lamentó el derivo del burro de berlín porque trajo la destrucción del movimiento obrero a escala mundial también existe otra posible explicación y es que gustavo petro está moviendo todas las fichas para tener las arcas del estado llenas a su disposición y poder aplicar las prácticas del populista repartir subsidios a diestra y siniestra rebajar tarifas con un único propósito y hacer de perpetuarse en el poder él y su proyecto político no sería extraño que petro y esa sería otra interpretación frecuente visitante de venezuela esté tratando de replicar la fórmula con la cual el chavismo se ha perpetuado durante 25 años sin mayor respeto por la democracia chávez tuvo una chequera abierta con petrolares con las que compró el cariño de muchos una reciente investigación reveló que cuando hubo chávez estaba en el poder desvió al menos 56 mil millones de dólares de las arcas públicas venezolanas a través de una red de fondos utilizados discrecionalmente por el dipunto presidente y su círculo cercano pero como solemos decir una cosa dinamarca y otra con dinamarca y en materia de billete una cosa en la venezuela de chávez y otra la colombia de petro el presupuesto de colombia a pesar de que está más gollante que en otras épocas no es suficiente para hacer ferias y fiestas hugo chávez tuvo el boom del petróleo recibió a venezuela con el barril a 11 dólares y 10 años después se lo pagaban a 100 dólares en los primeros 15 años de este siglo venezuela recibió 56 mil 500 millones de dólares anuales en promedio mientras que colombia en 2023 apenas y llega a los 15 mil millones de dólares y sobre todo colombia ha dado muestras de tener una institucionalidad fuerte que nos puede brindar ojalá de aventuras totalitarias el consejo de estado frenó el decreto de la creg la corte constitucional le frenó un estado de emergencia de la guajira la corte suprema se ha mostrado firme ante el acoso callejero y hasta algunos partidos y políticos tradicionales y alternativos han sacado la casta las instituciones de colombia son una belleza un estado es como una enorme estructura bajo la cual todos vivimos y está diseñado con varias columnas fuertes y sólidas de tal manera que si alguna tambalea las otras lo sostienen para que no se desplome encima de lo que suele llamarse el pueblo ojalá sigan resistiendo y demuestren una vez más que el camino para proveer bienestar a todos no es ni el comunismo ligero o severo ni el populismo y